Permítanme, por favor, si está en su ciudad. ¿Cuándo voy a hacerle mi pizza? Sí, bueno, sí, nada más la manita que le dígale todo el día. ¡Pochili! 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 Señor, perdón. Señor, ¿por qué se va? Te doy nombres. ¿Por qué es inseguro? ¿Por qué viaja el presidente es inseguro, señor? Para mi familia, sí. Gracias. Días, horas, norma, clínica. ¿Y tu mochila? Gracias. 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 Gracias.